¡Hola chicos! ¡Pues guantos! ¡Que soy Jardio! ¡Y en otro nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft! ¡Y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo de Superdianos contra Superhéroes! ¿Qué tal, Trollero? ¿Cómo estás, amigo? ¡Ulinos! ¡Qué miedo das, macho! ¡Tengo ganas de pegarte un bocado! Pues lo vas a hacer, Trollero, y es que hoy vas a hacer el típico Speedrunner vs Hunter o como... No sé cómo lo llamáis vosotros, creo que lo llamáis más o menos así, me lo habéis dicho. Y voy a intentar pasarme Minecraft, pero va a estar Hulk detrás de mí para matarme, ¿vale? Yo soy el Capitán América, pero bueno... Lo tienes complicado, porque mira lo que hace Hulk, atento a mí. ¡Fuaya tonta! Por lo que ya tengo dos brazos ahora, no sé por qué tengo dos manos. ¡En fin! Bueno, sé que para ti puede ser raro, pero es lo normal tener dos brazos y dos manos. Tienes razón. La cosa es, chicos, que vais a poder ver la perspectiva de Trollero en el vídeo exclusivo de Gamestree. Así que si queréis saber cómo Trollero me trolea siendo Hulk, simplemente tenéis que ir a Gamestree y habrá un vídeo ahí, ¿vale? Espero que lo grabe, porque, bueno... ¡Aquí estoy! Espero que lo grabe bien. Dicho esto, Trollero, pues yo me voy a ir de la conversación. Tú me vas a poder estar escuchando de fondo y me voy, ¿vale? Eh, dame dos minutos de ventaja y luego ya vienes a por mí a muerte. Mira, mira, te doy un aplauso. Vaya tortazo me has soltado, chaval. Vale, chicos, me voy corriendo ya mismo. Hay aquí lo que viene a ser una pirámide. Me va a dar dos minutos exactos de ventaja para que yo pueda rápidamente correr, ¿vale? Es decir, obviamente estamos en la versión 1.7.10, porque es la única versión en la que se puede hacer este tipo de vídeos. Eh, los superhéroes no están actualizados a versiones nuevas, así que vamos a tener que jugar en versiones bastante, bastante antiguas. Pero, bueno, no pasa nada porque va a ser súper divertido. Rápidamente bajamos aquí. Eh, voy a morir. Creo que no, porque el Capitán Americano muere. Ese hierro me hubiese venido muy bien, la verdad. Vale, el Capitán Americano muere, ¿vale? He explotado todo esto, pero ahora me puedo llevar toda esta piedra y salir de aquí rápidamente. Sé que tengo superhabilidades y cosas. Voy a tener que estar explorando y viendo a ver qué cosas puedo hacer, ¿vale? Sé que puedo tirar granadas, puedo tirar mi escudo, puedo, no sé, puedo hacer cosas, ¿vale? Pero voy a tener que mirar exactamente qué es lo que puedo hacer. Sé que tengo doble salto, sé que puedo correr muy, muy rápido. Y, eh, vámonos para allá, yo creo. Yo creo que va a ser lo mejor, ir hacia allí. Vale, perfecto. Entonces, espero que os guste muchísimo este tipo de vídeo, porque creo que es algo súper, súper divertido. Y se me ha ocurrido que si apoyáis mucho este vídeo, pues yo qué sé. Yo diría que si dejáis 50.000 likes en este vídeo, puedo traer a Timba y a Mike, por ejemplo. Y hacer un vídeo que sea, atentos, eh, que va. Eh, imaginaros, dos villanos versus dos superhéroes o algo así. Puede ser increíble, así que eso, dejad un like. Suscribiros al canal si aún no lo estáis, que sé que hay mucha gente que aún no se ha suscrito. Y vamos para allá. Espero, la única manera de que me mate es que se me rompa la armadura, ¿vale? Porque realmente creo que soy bastante inmortal. Eh, sí que es verdad que me puedo hacer daño, pero soy bastante inmortal, ¿vale? Lo bueno es que ahora tengo como un tiempo de gracia. En los vídeos anteriores no tenía vídeo de gracia. Simplemente venían a por mí corriendo como nunca. Y voy a ir hacia el mar, yo creo, ¿eh? Eh, voy a ver qué tengo de habilidades, ¿vale? Puedo tirar, sé que puedo tirar el escudo, ¿vale? No sé cómo hacer que vuelva, la verdad. Eh, eh, perdí el escudo. ¡Es perdí! ¡Que ya viene a por mí! ¡Pero qué! Han pasado dos minutos, sí. ¡Ostras, Julián! ¡Vale, vale, vale! Debajo del agua no debería de poder hacer mucho contra mí, ¿vale? Vale, tengo el escudo, tengo el escudo de nuevo, tengo el escudo de nuevo. Eh, ¿qué puedo hacer yo? Seguro que hay algo que puedo hacer. Estoy seguro que hay algo que puedo hacer, macho. Pero no sé qué exactamente. Eh, ¿qué he hecho ahora mismo? Vale, estoy nadando, ¿eh? ¡Estoy nadando! Se ha puesto en creativo el trolero tutos. Ya sabéis que él se puede poner en creativo. Eh, vamos a intentar... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que voy a girar, ¿eh? Ahora mismo no sabe muy bien dónde estoy. Así que lo que voy a hacer va a ser girar y voy a convertirme... ¡Ostras! ¡Eh, qué bueno esto, eh! Eh, ya se me ha gastado el... El de este. Le he dado la zeta. Se me ha dado la zeta, hacía cosas, pero se me ha gastado, ¿eh? Se me ha gastado, no puedo hacerlo. Eh, uff. ¡Je, je! ¡No ha podido golpearme, eh! ¡Inútil! Corre, 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 Hayusky. Vale, vamos a hacer una cosa rápidamente. Capitán América no puede nada rápido ni hacer nada rápido. Es que míralo. Es que es increíble. Es que... Es que es impresionante. Míralo. Vale, me está disparando con un arco. ¡Hulk! ¡Qué asco, qué asco, Hulk! Pilla la barca rápido, pilla la barca rápido, pilla la barca rápido. Madre mía, si es que parece que no estoy bajando. Vamos rápido, 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 pilla la barca y nos vamos rápidamente. Hay que irse, pero muy rápido, ¿eh? Eh, me hubiese gustado pillar otro superhéroe, quizás un poco más rápido o quizás con otras habilidades. Imaginaos hacer esto con Iron Man o algo así. Vale, de momento no sabe dónde estoy. Vale, sí, sí, que sabe dónde estoy, sí. ¡Ay, que me da otra vez! Corre, corre, corre. Vale, vale. No me ha dado, no me ha dado, no me ha dado. Ahora recordad que él puede saltar y volar súper tocho, ¿vale? Míralo, míralo, míralo. ¿Habéis visto? Vale, yo creo que si giro lo pierdo. Yo creo que si giro no sabe por dónde me he ido. Vale, de momento sí que sabe porque estoy viendo que me está lanzando flechas. Madre de Dios, es que estoy viendo saltar por ahí, es una maldita locura. Tengo que encontrar una mina o algo así porque sin una mina va a estar complicado. Eh, él puede saltar de isla a isla y es una maldita pasada. O sea, de verdad. Eh, imaginaos eso, una lucha de Hulk versus Iron Man o algo así. Eso sí que puede ser una locura que flipas. Vale, me voy a meter aquí y aquí en principio no me va a descubrir, ¿eh? Yo creo que aquí no me va a descubrir. Vale, aquí es el momento en el que tengo que ponerme a picar. Y bajar a la mina. A ver si tenemos un poco de suerte. Voy a hacer la típica que no debería de hacerse. Ostras, espérate. No sé dónde me he metido, chaval. Tengo el volumen como muy bajito. Ahí está, voy a subirme un poco porque si no, no voy a escuchar cuando él venga. Vale, vale, por aquí. Y bajamos. Bajamos de una. No me puede encontrar. O sea, que me encuentre es algo muy malo. Y si no, mientras no me encuentre, perfecto. Vamos a bajar aquí a la mina. Y lo bueno que él, o sea, es que pensar que él puede empezar a destruir el suelo. Y puede literalmente donde... Lo que estoy haciendo yo con el pico, él lo hace a puñetazos. Y lo hace mucho más rápido que yo. De momento no sabe dónde estoy. Me he metido ahí por el mar en un lugar. Había justo en la costa un agujerito súper, súper chulo para entrar. Y espero que aquí haya una mina, ¿eh? Porque como no haya una mina va a ser una decepción. No llevo madera suficiente para hacer una mesa de crafteo. Voy a tener que salir, voy a tener que salir, chicos. Es que no tengo suficiente. Tengo que salir, jugármela, pillar un poco de madera y volver a entrar aquí, ¿vale? O sea, que ya lo siento. Porque sé que esto es como perder un poco el tiempo, pero es que tengo que hacerlo. Espero que no me encuentre, por favor, ¿eh? Espero que no me encuentre, por favor. ¿Dónde estará? No sé dónde estará. Vale, vale, vale. De momento no sé dónde está. Por lo tanto, al no verle, creo que es positivo. Porque así no puede matarme. Vale, vale, rápidamente. Vamos rápido. Lo bueno es que el Capitán América puede correr muy rápido. Así que vamos a aprovecharlo para correr. Pillar esto, ese tronco de árbol. Perfecto. Y ahí, 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 ahí. Madera, 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 madera. Pilla, pilla, agarra madera. Es que en cualquier momento me va a caer del cielo este señor. En cualquier momento me va a caer del cielo este señor. Ya veréis, ya. En cuanto me encuentre, me va a caer. Me va a caer del cielo y va a decirme, Aquí estoy, soy Hulk. Y yo, pues, nada. Pues la verdad que maravilloso. Vale, en principio de momento no me está viendo. Voy a ver si le veo yo, tío. Voy a ver si le veo yo o se ha ido súper lejos. Voy a ver si le veo o se ha ido súper lejos. Lo bueno es que estamos justamente cerca del spawn, Porque no nos hemos ido muy lejos. Le estoy viendo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿La habéis visto? ¿No? ¿La habéis visto? Creo que la habéis visto. Os he hecho un poco de zoom para ver si la habéis visto. Me meto aquí donde estaba. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Vale, está cerca. Está cerquísima. No sé dónde era. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Corre, corre, Hayuski! ¡Corre, Hayuski! ¡Entra! No sé si me sigue, no sé si me sigue, no sé si me sigue. ¿Era aquí? Creo que no era aquí. No me da igual, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah, me muero! Vale, no ha sido Hulk. No sé dónde está. O sea, sí que le hemos visto, pero claro, Este señor se mueve a la velocidad de la luz. Por lo tanto, a saber dónde está ahora mismo. Yo creo que se ha alejado, ¿eh? Porque si no, estaría en ti. Le veo. Corre, 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 corre. Métete por aquí. Le he visto, le he visto, le he visto. Le he visto, le he visto, le he visto. Tío, ¿dónde estaba la mina que habíamos encontrado? Aquí. Dentro, dentro, dentro. Vale, no sé si la habéis visto. O sea, habéis hecho zoom también ahí para que lo... Pero es que he visto muy con el rabío del ojo. Vale, 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 vale. Rápido, rápido, rápido. Bajamos, bajamos. Espero que no me haya visto, por favor, que no me haya visto. Por favor, que no me haya visto. Por favor, que no me haya visto. ¡Fuuu! Vale, vale. Bajamos a la mina, bajamos a la mina. Está aquí. 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 ¡Fuuu! ¡De locos! Vale, vale. He subido mucho el sonido del juego para esto. Mira, aquí está. Aquí, vale. Aquí está picando esto. Esto se pica mucho más rápido. Vale, perfecto. Sin problema, sin problema. Shifteamos y no nos ve. Vale, shifteamos y no sabe dónde estamos. Lo único que... Esto me quemare de este mineral, ¿qué es? Vale, vale. Creo que se ha ido. Creo que se ha ido. Creo que se ha ido. Vale, vale, vale. Hacemos mesa de crafteo. La colocamos por aquí. Vamos a hacernos un pico de piedra para ir un poquito más rápido. Y seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Vamos a ver si encontramos diamantes. Estamos en la capa actualmente 30. Vale, capa 30. Está por aquí cerca, ¿eh? Está aquí cerca. Lo estoy escuchando explotar cosas. Necesito, por favor, encontrar algo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Baja, 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 baja. Creo que ya estamos... Vale, capa 11. Capa 11 va a bajar a por nosotros. No sabéis ni cómo va a bajar. O sea, va a empezar a reventar el suelo hasta encontrar dónde tenemos hecho el túnelcillo. Y nos va a matar materiales, tío. La que está sonando y todos estos son materiales que no me sirven de nada, tío. Necesito diamante. Necesito hierro. Eh, sobre todo hierro, tío. ¿Cómo está podando esto? Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! No sé qué están haciendo. La verdad, no tengo ni idea. Esto, qué materiales. Tío, hay mazo de materiales, pero ninguno útil. ¡Hierro, hierro, hierro! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Eh, nos tenemos que hacer un pico de hierro rápidamente. Rápidamente. Hacemos esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Es muy útil. ¿Sabéis lo que hubiese sido súper útil? Haberme llevado el hierro que había en la pirámide aquella, tío. Pero hemos tenido la mala suerte de que se me ha olvidado agarrar el hierro y se me ha explotado todo, tío. Vale, más hierro por aquí. Bien, bien, bien. Lo estoy escuchando. ¿Se ha hecho un pico? ¿Se ha hecho un pico? Ay, Dios mío de mierda, chaval. Eh... Está aquí, eh. Es que está aquí, literal. ¿Vale? Es que está aquí, literal, eh. Es que está aquí, literal. ¡Está aquí al lado, literal! Eh, tengo una idea. Tengo un momento, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Eh... A ver, un momento. Creo que eso no ha hecho nada Vale Vale, se está asustando Se asusta ¡Vamos! ¡A por él! ¡No! Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, que venga, que venga, que venga Que venga, que venga ¡Toma! Me mata, me muero ¡Me muero! ¡Muérate! ¡No! ¡Clarada! ¡Toma! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡No! ¡Udio, tírale, 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 tírale! ¡Toma! 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 ¡Toma, chaval! ¡Toma! Te lo estoy explicando, te lo estoy explicando ¡Toma! ¡Una granada! ¡Te lo explico, te lo explico, te lo explico! ¡Toma! ¡Una granada! ¡No! ¡No! Me va a romper la armadura Me va a romper la armadura Me va a romper ¡Vamos! Es que Julio creo que es invencible también, ¿eh? Vale, le tiro la... ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma con el escudo! ¡Toma con el escudo! ¡Toma con el escudo! ¡Toma con el escudo! ¡Toma granadas! ¡Vamos, Capitán América! ¡Demuestra lo que eres capaz! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos! ¡Toma granada! ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Tírale, tírale, tírale! Me muero, me muero, me muero... ¡Ostras! ¡Vale, vale! ¡Qué épico, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha quedado, se ha quedado ahí! Se ha puesto en creativo Rápido, es el momento ¡Huye! 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 Sí, lo has intentado Lo has intentado No hace No, me mata, me muero Necesito huir de alguna manera ¿Cómo es la manera de huir? Vale, lo bueno es que la lava no me hace daño Vale, vale, rápido, rápido No vamos ¡Qué asco! ¡Que no! Me voy, me voy rápido, rápido, rápido ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que no me mata la lava! ¡Que la lava, que no me hace daño! Tengo la armadura destrozadísima Eso sí, eh Tengo la armadura destrozadísima Gracias por hacerme hueco, amigo Gracias por hacerme huequillo para poder subir Eso es, te lo agradezco muchísimo Nos vamos de aquí La primera batalla ha sido completada Que no me hace daño la lava Que no me hace daño la lava ¡Qué pesado! Lo bueno es eso Que hemos completado la primera batalla allí Y ahora la segunda batalla se va a completar Se va a completar aquí En cuanto que se ponga en su rival Me pongo a pegarle Vamos, 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 vamos Madre mía, madre mía, madre mía ¡Está en su rival, está en su rival! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Recibe, recibe, recibe, recibe! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué pico! ¡Woohoo! ¡Madre! ¡Toma! En la boca, chaval, con el escudo En la boca con el escudo En la boca con el escudo ¡Toma! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, he perdido el escudo! ¡He perdido el escudo! ¡No, no, no! El escudo, el escudo Le he perdido, le he perdido Le he perdido, le he perdido He perdido el escudo Le he perdido Nah, de locos ¡Toma! De locos Eh, no puedo moverme ni siquiera ¡Gracias! Pues el empujón Me necesitaba ¡Dios! Le he tirado una grada Eh, he perdido el escudo No tengo escudo, no tengo escudo No tengo escudo ¿Dónde está? ¿Dónde está el escudo? ¡Toma! ¿Dónde está mi escudo? Le he perdido He perdido el escudo Chicos, me ha roto el escudo ¡Vale, no lo tengo, lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Toma! Alcumulidad ¡Sabe! Me den creativo, asqueroso ¿Pero por qué te pones en creativo? ¡Toma! Recibe Toma Eh, el escudo Lo he perdido Un jugo con una espada de diamante, eh Recupera así Toma Él no lo ve, pero yo la tengo En la boca, chaval Un jugo con una espada de diamante Pero así no le hago daño Muchísimo cuidado, eh ¡Qué épico, chaval! ¡Woooh! ¿De locos? ¿Por qué no te mueres? ¿Qué hace? ¿Pero qué es eso? ¡Ostras! Vale, vale, vale Toma Con el escudo Toma con el escudo Vale, no le da, no le da ¡Ah, madre! ¡Qué asco de juego! ¡Sí, sí! ¡Ahh! ¡ÚG! ¡Ahh!